¡Hablan con el barco! ¡Es uno de los fracés! ¡Con el culto! ¡Con el barco! ¡Tengo que ser la correa! ¡Los mamás! ¡Los caballos! ¡Y el espejo de este pie! ¡Y el público es un lleno! ¡Tiene tanto que decir! ¡Cállate y escucha! ¡No lo ves! ¡No es más que nadie! ¡En serio te ve! ¡Todo! ¡Nos he venido! ¡Hablamos! ¡Los caballos! ¡Los caballos! ¡Los caballos! ¡Y el caballos! ¡Los caballos! ¡Pacallones! ¡Cállate y escucha! ¡No lo ves! ¡No lo ves! ¡No eres más que nadie! ¡En serio te ve! ¡Gracias!